Cuba Información Se ha publicado recientemente este libro Las Relaciones Internacionales de la Comunidad Autónoma del País Vasco Estamos con su autor, él es Alexander Ugalde Zubiri Profesor de la Universidad del País Vasco Profesor de Relaciones Internacionales Y en este libro Cuba tiene un papel importante Tiene un espacio importante Porque nos habla o hace un recorrido histórico También aterriza en el presente Sobre las relaciones internacionales, gubernamentales Fundamentalmente de la Comunidad Autónoma del País Vasco En este caso con Cuba También con muchos otros países Pero nosotros vamos a hablar sobre todo Sobre el caso de Cuba Alex, ¿qué importancia tiene Cuba En las Relaciones Internacionales del País Vasco Vamos a decir, de la Comunidad Autónoma del País Vasco? Pues yo diría que tiene una importancia notable Sobre todo desde el punto de vista histórico El País Vasco y Euskal Herria Estamos enclavados en Europa Pero además de las relaciones que tenemos en nuestro continente Pues ha habido siempre unas estrechas relaciones con América Y particularmente con América Latina Y dentro de América Latina Pues uno de los países, diríamos, que más intercambios ha habido Ha sido con Cuba Ya desde la época de la colonización Desde el punto de vista histórico Durante las guerras de la Independencia A lo largo del siglo XX Es decir, yo diría que Más allá y por encima de quién gobierne en un lugar y en otro Y cuál sea la situación política y social Esas relaciones históricas las ha habido Y las hay en estos momentos Hablarnos un poco sobre el libro Porque no es un libro solo sobre las relaciones con Cuba Sino de las relaciones con muchos otros lugares En efecto, es un balance, una exposición y una valoración De las relaciones internacionales O la acción exterior De la comunidad autónoma del País Vasco Y como tú bien has dicho De sus instituciones Y principalmente del gobierno vasco Con otros lugares del mundo Cronológicamente va desde 1980 hasta el año 2021 Es decir, que son 40 años de repaso De cómo son esas relaciones internacionales Sobre una base jurídica De qué es lo que se puede hacer y lo que no O si se cambiaría, se modificarían las normativas Qué cosas más se podrían hacer Desde un punto de vista de una mayor ambición De relaciones internacionales El libro va detallando capítulo a capítulo Temáticamente cuáles son nuestras relaciones En cooperación al desarrollo En cooperación transfronteriza En acuerdos con otros actores internacionales En presencia en la Unión Europea Relaciones con las comunidades vascas en el exterior Con las euskalecheas Todo tipo de redes o asociaciones Donde el País Vasco Pues se tiene una participación importante Y a través de todo ese relato Pues van apareciendo Los diferentes lugares, países Pueblos, naciones sin estado Con los cuales pues hay unas especiales En relaciones desde acá En el año 2020 En plena pandemia Se firma un documento interesante Y bueno, esperanzador Vamos a decir Entre el Gobierno Vasco La Agencia Vasca de Cooperación Y el MINCEX, que es el Ministerio Que cumple la función de las relaciones En cuestión de cooperación al desarrollo ¿Cómo está este asunto de la cooperación al desarrollo Del País Vasco, institucional y Cuba? La Comunidad Autónoma del País Vasco Como ocurre en otros lugares Para todo el tema de cooperación al desarrollo Y ayuda humanitaria Tiene una agencia Que es la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo Que surgió a raíz de que existe Una ley propia vasca también De cooperación al desarrollo Y esta agencia va firmando Aparte de todas las actividades que realiza Va firmando algunos acuerdos Algunos convenios Algunos memorandums Con determinados actores internacionales Y en este caso Como tú dices bien Es con el Gobierno de Cuba Es reciente, estamos hablando De que se firma en el año 2020 Entonces es muy importante Porque se retoman unas relaciones de cooperación Que en años anteriores Disminuyeron notablemente Es decir, es muy positivo Que se haya firmado este acuerdo Pero que hay que tener en cuenta Que ya existían acuerdos anteriores Quiero señalar, por ejemplo Que en el caso de Cuba Existía no solamente cooperación al desarrollo Sino en el resto de materias En aspectos de inversión De cooperación empresarial De colaboración tecnológica De intercambios culturales Había un acuerdo Que data del año 2000 2000 2002 Por razones que podemos Tratar Si quieres Luego eso Descendió Y Este acuerdo de 2020 Presupone como una retoma De las relaciones Al menos En materia de cooperación Desde ese punto de vista Es bastante positivo Cuba sufre un bloqueo económico Está apostando Entre otras cuestiones Por la inversión extranjera Y por las relaciones comerciales Con todo tipo De Bueno Pues de De agentes Económicos En el mundo El empresariado vasco Ha tenido un papel Importante A lo largo de los años En las relaciones Económicas Comerciales Con Cuba ¿Se refleja esto también En el libro? Sí, en parte Hay una parte del libro Que es La proyección Internacional De todo el tema Económico Y empresarial Y en el caso De Cuba Pues es un caso Diríamos Especial Las relaciones Empresariales Toman fuerza A partir de la década De los años 90 Del siglo Del siglo pasado Cada vez hay Una mayor presencia De empresas vascas En la isla Y va aumentando Las relaciones De exportación E importación Entre ambas partes Incluso hay un momento Que se creó Una asociación De empresarios Vascos En Cuba Institucionalmente En este terreno Hubo dos pasos Importantes La ESPRI Cuya labor Hoy La lleva A la Agencia Vasca De internacionalización En materia De proyección exterior Abrió Una oficina En La Habana Una oficina En La Habana Que estuvo Funcionando Entre el año Si recuerdo bien En 1998 Y 2013 El tener Este Observatorio Y este Ente Que impulsa Las relaciones Económicas Y empresariales Era muy importante Y luego hay que recordar Que la más importante Feria internacional Económica Que se realiza En la isla Creo que suele ser En el mes de octubre O noviembre Por ahí Siempre ha habido Un pabellón Un pabellón Vasco En los últimos años En los últimos años Por la situación De bloqueo Por la situación Difícil de la isla También por el tema De la crisis Económica Que también Se dio en Europa Esas relaciones Esas relaciones Económicas Y comerciales Han descendido Pero yo creo Que según La situación Se normalice Serán Retomadas Y en ese sentido Creo que sería bueno Y bueno Podemos opinar También Desde el punto De vista académico Que la agencia Vasca De internacionalización Que tiene 16 oficinas En otras Partes del mundo Pues se estudie La posibilidad De Si no es A corto plazo A medio plazo Reabrir esa oficina Que en su momento Se cerró Y en el caso Más general Del gobierno vasco Ver la fórmula De retomar Aquel acuerdo Tan importante Del año 2002 Que supuso Que se crease Una comisión Mixta De cooperación País vasco Cuba Que se reunía Todos los años Y que No era un papel Mojado Que se olvida Por si no Que todos los años Se hacía un balance De lo que se estaba haciendo Se veían Nuevas perspectivas Es decir En definitiva Mi opinión Es que Si consideramos Que históricamente Y actualmente Las relaciones Con Cuba Son importantes Pues hay que Diríamos Animarla Sí Realmente Llevar a cabo Pasos Que Traduzcan esto En hechos reales Y por ambas partes No solamente Por parte Del país vasco Del gobierno vasco Y otras entidades Que tienen O que con vosotros Tenéis relaciones Con la isla Sino también Por parte Del gobierno Cubano Yo creo que Estarán interesados En ello Y otras Otras entidades Como la oficina Del historiador De La Habana Etcétera En el libro En este libro Y en otros Porque Alexander Ugalde Es un experto Un experto En las relaciones Entre Entre el país vasco Y Cuba Ha escrito varios libros Sobre la materia O materias cercanas Un aspecto importante Es el asunto De las comunidades Vascas O de la diáspora Y de la descendencia De esa diáspora vasca Que está reflejada En el libro En su reflejo Vamos a decir En diversos lugares También en Cuba La reflejas Sí Cuando se suele Los historiadores Suelen remontarse A cuando En qué momento Se fundaron Las primeras Entidades Vascas En otros países Sobre todo Lo que entendemos Por centro Vascos Casas Vascas O euskalecheas Pues eso fue En el siglo XIX Y Cuba fue Junto con Argentina Uruguay De los primeros Países Donde se crearon Ese tipo de centros ¿Por qué? Porque había Emigración vasca Y como tú señalas Había descendencia Descendencia vasca En estos momentos En Cuba Existe una Una Euskalechea Que está radicada En La Habana En otras épocas Históricas Ha habido Centros En otros lugares De la isla En estos momentos Solamente Hay uno Y ese centro Forma parte De los Actualmente Un total De 196 Entidades De este tipo De este tipo Radicadas En el exterior Entre centros Vascos Euskalecheas Y federaciones De los De los De los mismos Y en el caso Del gobierno Vasco Como otros Gobiernos En las relaciones Que atiende Que atiende Todo este Tipo De cuestiones Con este Tipo De entidades Bueno Pues le damos Las gracias A Alexander Ugalde Experto En las relaciones Entre el País Vasco Y Cuba Y autor De este libro Las relaciones Internacionales De la Comunidad Autónoma Del País Vasco Muchas gracias Muchas gracias Grigasco